De manera moderada, pero la economía vasca ha vuelto a crecer en el segundo trimestre del año. La economía vasca creció a un ritmo del 0,8% interanual durante el periodo abril-junio. En términos intertrimestrales el crecimiento ha sido de dos décimas. Este dato nos confirma, como pueden ver ustedes en el gráfico, que la economía vasca sigue creciendo y lo hace por quinto trimestre consecutivo y lo que es más importante, que también nos dice que la tasa de crecimiento se ha moderado. La situación global marca la debilidad de la economía, aunque de la vasca se puede decir que es algo mejor que la española. La industria ha vuelto a ser el sector más dinámico en estos últimos tres meses y en el lado opuesto, de nuevo también, el sector de la construcción. Se espera que la situación actual no obligue a modificar ni las directrices ni el techo de gasto.